Se mira el cronómetro, se ajustan relojes y va a comenzar el fútbol aquí en la novena región. Ahí tenemos a Eduardo Gamboa indicando que nada cerca de la cancha, se da la orden que aquí en Tebuco, novena región, ha comenzado el fútbol. Lo adora la gente de River, a Marcelo Salas, el matador chileno cuando va a colo suelo, ahí está Basay, y va a colo suelo. ¡Gol! 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 ¡Gol minutos a 10 centímetros de la primera parte, con los coros que pone al frente con 1 a 0. Ahora no perdona a Ivo Basay, un hombre que había tenido grandes oportunidades, estaba cuestionado, no estaba con el acierto de 0, que tiene Ivo Basay, ahora le deja el espacio, tiene un error en la defensa y define muy bien la salida del Paco Toledo. La primera, como decía el TKR, y Colo Colo, que no perdó. 1 a 0 se puso al frente a terminar, 46 minutos, se terminó, y se terminó, señoras y señores, si hay partido de definición, se terminaron las 15 fechas del torneo de apertura y no tuvimos cambio, el próximo día 8 de 10 de julio, estará Colo Colo y Católica, ahí conoceremos el campeón de la apertura 97, 1 a 0, ganó Colo Colo.